Yo fui testigo de una de las actuaciones del grupo Kiss, estoy hablando de 1984-85 en el Marifun School de Nueva York. Realmente me sorprendió como un hombre amante de la buena música. Ver a estos caballeros con esto destrozando guitarras, lanzando fuego, lanzando sangre aparentemente por la boca. Y este experimento lo que nace en la ciudad de Nueva York con el majista Edwin Simon Kiss, el líder de la banda con Paul Starling, realmente creció rápidamente. Ellos han tenido diferentes corrientes musicales, incluso los rockeros, los muy rockeros, los catapuntan como una banda novedosa, al margen de que Kiss se identifica como intérprete del metal. Ver una banda que se destrozaba, destrozaba instrumentos, que llenaba los foros donde eran convocados, realmente eso nos llamó la atención. Nosotros como comunicadores aquí en Ecuador nos llamaba la atención porque imagínate comparar a Kiss con Rolling Stones o comparar con los Spiros, que son los padres de la música. En punto de comparación, está ahora una banda norteamericana novedosa. Al principio fue una novedad, sin embargo, aquellos más conservadores lo tomaban como un grupo satánico, al margen de que cuando llega la canción I was my forwarding you, fueron imbuidos por aquel fenómeno de la música disco, por eso quienes estamos en las estaciones de radio o cultivamos la música retro, nos damos cuenta, los arreglos fueron hechos precisamente pensando en el fenómeno disco que se daba por allá por los 80. Entonces, esto fue una crítica de parte de los Moog rockeros, los heavy metal, como es posible que Kiss haya dejado de interpretar música heavy metal para meterse a una corriente musical que está en la actualidad, pero es realmente el escudo de la pasada, en el sentido de que I was my forwarding you, para mí y para los comunicadores es una de las canciones más temáticas y representativas de esta banda. Y ya habían hecho tanto dinero, incluso dos de los integrantes salieron de los que iniciaron la banda, escogieron otras corrientes musicales y aprovecharon en ese momento de ese bajón para experimentar otras corrientes, pero se dieron cuenta que estaban por rumbo equivocados, volvieron a convocar a los antiguos intérpretes y luego de haberse quitado la pintura, que fue creo en los años 90, cuando recién los conocíamos físicamente, volvieron para sus conciertos a pintarse que es el éxito de ellos, porque el discómano, el fanático, los admira por su talento, pero quienes van a sus conciertos, quienes van a los estadios, a los coliseos, se impactan con la forma de proyectarse. Después de haber amasado tanto dinero, después de haber amasado tanto dinero, sienten la necesidad del aplauso, para mí es eso, sienten la necesidad del aplauso, y como ya no tienen que no están creando las mismas facultades de proyectar lo que proyectaron hace algún tiempo. Se tratan de experimentar otro tipo de situaciones, y es el caso, por ejemplo, de Tim Simon, que tengo entendido con este organismo que tiene los Estados Unidos, pues de estar muy bien marqueado, muy bien presentado, al margen de que se da tiempito de vez en cuando para reunirse con sus compañeros, y pues cruzar el charco de Europa, a donde los convoquen, mira el caso de acá, mucha gente, ya tengo un hijo que es músico en los Estados Unidos, y me dicen, Pati, pero que no es posible que quise, venga al Ecuador, ya en los Estados Unidos no suena mucho, como banda, pero hay la nostalgia de quienes vieron su evolución musical, quienes dicen, admiran su arte, que quieren quedarnos acá, populares de la banda aquí, oiga, aquí me sube, I was made for love you, a cada rato, Likira, Odeya, Ser, y de un chico, creo que no más de cinco, la gente tiene que quiera en la cabeza, esas canciones como las más importantes, y tengo entendido que, por ejemplo, en Lima, Perú, la primera canción que tocaron fue, I was made for love you, y yo, la tocaron en la mitad de la actuación, y cerraron con la misma, por la euforia musical que emana esta canción, tanto en ese sentido.